Música Ah, Jurassic World Dominion La mejor película de la franquicia que hemos visto Tiene todo lo que llevábamos buscando desde 2015 Muchos dinosaurios Al Giganotosaurus La gran adición inesperada del Teresinosaurus y el Quetzalcoatlus Nuevos Dromeosauridos Y por supuesto ¡Langostas! Lo que todos estábamos esperando, claro que sí Sí, sí, ya sé Parezco descorrallado criticando a Dominion cada vez que puedo Pero hoy Por increíble que parezca Vengo a defender esta película Con respecto a una escena en particular Y fue gracias a The Chaos Theory Que quise desempolvar esta idea Y traerles este video para explicar Por qué la persecución en Malta, Italia Tiene más sentido que las películas de Rápidos y Furiosos Para empezar Creo que para el público en general Que solo fue a ver esta película por los dinosaurios O por llevar a sus hijos Esta escena fue completamente absurda Dependiendo del formato en que la hayas visto Porque a mi padre le encantó Debido a que la vimos en el formato 4DX Pero si la vuelve a ver De seguro que ya no le parecerá tan épica Es por este motivo Que muchos críticos de cine Y críticos en YouTube La compararon inmediatamente Con Rápidos y Furiosos Lo cual se entiende Pero veo injusta dicha comparación Veamos los antecedentes que tenemos Si fuera el mismo caso Entonces la escena de persecución del Jeep En Jurassic Park También sería sacada De una película de Rápidos y Furiosos Pero no se menciona de esta manera Porque no es tan frenética y explosiva Como la persecución de Malta Con los atrociraptos Además de las claras limitaciones Tecnológicas del momento Además Veníamos de haber visto Dos películas anteriores Donde nos presentaron a los híbridos Más una reciente serie Camp Cretaceous Donde observamos Tres diferentes generaciones de híbridos Y cada generación Iba siendo superior a la anterior De hecho Si recuerdan el video que hice Sobre la teoría De que el Indoraptor Vendría siendo El padre inconscientemente De los atrociraptos Es ahí donde tenemos Nuestra respuesta Durante el corto tiempo Que pudimos observar Al Indoraptor En Fallen Kingdom Notamos que el híbrido Hace una masacre En la mansión de Lodgus Casó a Owen Claire y Maisie Por un muy buen rato Y todavía Mantuvo una pelea Contra Blue Y ni se le veía Cansado Claramente Poseía Una resistencia Y limitada Recordemos que también Se manejaba De un pundero Láser Para atacar A sus objetivos Pero nunca fue Entrenado como tal Para que mantuviera Su libertad Siempre En cautiverio Pero El Indoraptor El antagonista Más pequeño De la trilogía De Jurassic World Fue mucho más ágil Y práctico Para realizar Movimientos Casi imposibles Que ningún otro depredador Podría haber logrado Retrocedamos ahora A 2015 Vic Hoskins Tenía el interés Puesto en Indominus Rex Quería demostrar Que podía seguir órdenes Y poder usarla Como arma Pero era demasiado Grande E inestable Como para que Podera seguir Órdenes humanas Más que las que Ella tomara Él mismo lo menciona Tener A un depredador Como ella Pero de una fracción Más pequeña Letal E inteligente Capaz de seguir Órdenes humanas Pero no lo fue Los raptores Seguían siendo salvajes Y por Owen Jamás iban a lograr Su cometido Sin embargo Todos estos Experimentos fallidos Nos llevan A la creación De los Atroceraptors Seguramente creados Con restos Del ADN Del Indoraptor Cuya piel Y resistencia Eran increíbles Más la investigación De Owen Y una mejor crianza Para enseñarles A seguir Órdenes de un alfa En este caso Un humano Se convirtieron En los cazadores Letales perfectos Para eliminar A aquellos que fueran Un estorbo En operaciones ilegales O desaparecer A quienes consideren Un peligro Para sus intereses Los Atroceraptors Poseen Lo mejor De lo mejor De los híbridos Una mayor resistencia Piel gruesa Contra impactos El tamaño ideal Para ser Rápidos Y sigilosos Capaces De obedecer Órdenes humanas Y cumplir Con su misión Sin que ellos Puedan negarse Todo esto Ya se nos había planteado Desde las dos películas Anteriores Y aunque no nos lo dice La película Los Atroceraptors Son el arma perfecta Que Big Hoskins Buscaba Tal vez en la película Se vea muy fantasioso E incoherente Pero una vez Comienzas a armar El rompecabezas Te das cuenta Que al menos Esta película Tiene puntos rescatables Cuya ejecución No fue la mejor En el producto final Tal vez Haya sido Un video corto Pero una vez Más Demostramos Que esta película Pudo dar para más Si no se enfocaban En langostas gigantes Asesinas de trigo Incluso Me atrevo a decir Que los Atroceraptors Poderon ser Mejores antagonistas Que el propio Giganotosaurus Y al menos Espero que sean Mucho mejor Aprovechados En la segunda temporada De The Chaos Theory Ahora Déjame en los comentarios Si te gustó Esta explicación Y defensa A Jurassic World Dominion Depende de que tanto Apoyo vea en este video Veré si realizo Una segunda parte Y si es que Encuentro Algo más rescatable En esta película Para nuestro Deleite visual Mostrar que no es Una basura de película Aunque muy en el fondo Lo sea Ahora Y sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos